Música Hola chicos como están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estoy grabando este video el mismo día Casi el mismo segundo que estoy grabando este tutorial Si ya está en el canal Por aquí les voy a dejar la recomendación de ese video Y si no pues esperenlo muy muy pronto Y bueno, el día de hoy El video de que se trata el día de hoy No se los había dicho Pero les traigo estas ideas de atuendos Usando una sola blusa Bueno, una blusa combinándola más bien No, no es como que nada más voy a traer la blusa No, una misma blusa con diferentes atuendos Especialmente con pantalones Porque van a ser atuendos súper cómodos Especialmente si eres mamá Así como yo Y tienes que andar corriendo detrás de tus bebés Ah, bueno, pues estos outfits están perfectos para ti Porque son elegantes Son fáciles de realizar Pero sobre todo son súper súper cómodos Para no andar con eso de que Si ya corrimos de más O de repente, no sé, por alguna razón Tenemos que estirar la pata lejisísimos Porque la niña ya no nos fue Ah, pues con estos atuendos Como ya les dije No vamos a batallar ¿Por qué todos vienen con pantalón? ¿Y por qué les traigo estos atuendos? Ah, bueno Fue porque me inspiré en la blusa que traigo Y esta es la pieza principal de este video De estos atuendos Aunque aquí no se va a mirar muy muy bien Ahorita que ya ponga los clips de los atuendos Pues van a poder ver de qué blusa les estoy hablando Pero es esta blusita Como pueden ver Es color como azul mezclilla Pero tiene estas líneas de muchos colores Es una blusa en mi opinión Súper perfecta Para combinar con cualquier pantalón De cualquier color Y también con faldas Entonces, gracias a esta blusa Que por cierto yo la compré en DJMAX Fue que me inspiré para traerles el video De el día de hoy Así es de que si les interesa mirar Cómo yo combino esta blusa Con muchos pantalones Y a lo mejor una que otra falda Dependiendo cómo ande mi ánimo Bueno, pues yo los invito a que no le cambien Y sigan viendo este video Pero antes de irnos Por favor no olviden de suscribirse a el canal También prende la campanita de notificaciones Para que YouTube les indique Cuando yo haya subido un video nuevo Y tú por nada el mundo te lo vayas a perder Y ahora sí, sin más preámbulos Pues vamos a comenzar con el video Hasta luego Adiós Y bueno, pues primero les traigo Este atuendo Combinado con estos pantalones Que por cierto También los compré en DJMAX Ese mismo día Y por estos pantalones Que me encantaron Pagué solamente Alrededor de los 16 dólares Por la blusa Pagué como 12 a 13 dólares Algo así Y los combiné con estas zapatillas Que estoy 99.9% segura Que todo mundo tenemos unas zapatillas clásicas Color negro Como les digo clásicas Las de siempre Las que combinan con todo Ah bueno Pues yo las combiné con esas zapatillas Ya tengo 80 mil años con ellas La verdad Pero como les digo Como son clásicas Las puedo combinar Y las puedo usar muchísimo Este detalle del pantalón Me encantó Porque es de tiro alto Como pueden ver Pero también tiene este detalle De el cinturón Que es del mismo material Perdón Y del mismo color Que el pantalón Que ahorita Se está usando muchísimo También tiene estos detalles De estas cosiditas A un lado de las bolsitas Yo sé que tiene nombre Pero ahorita no me acuerdo Cómo se llama ese cosido Y ahí hago un acercamiento A la cámara Para que puedan ver Que algunas líneas O rayas De la blusa Combinan perfecto Con este pantalón Este atuendo Fácil fácil Yo lo usaría Para un domingo No sé Para ir a misa O para ir a comer Con la familia O algo así Después sigo Este otro atuendo Con estos pantalones Que son pantalones Tipo palazo Obviamente la misma blusa Y ahí estoy usando Las mismas zapatillas Porque como les dije Obviamente los podemos combinar Con muchísimos atuendos Estos pantalones Los compré en Agassi Y creo que pagué Como 12 dólares Por ellos También estaban Súper en oferta Súper rebajados Y como pueden ver Ahí también tiene Esa onda Ese acentito De el cinturón Que combina Igualito De la misma tela Que el pantalón Y obviamente También del mismo color Que se está usando Muchísimo Lo único malo De estos pantalones Que los agarré Una talla mediana Y siento Y siento que me quedaron Un poco más Grandecitos Una talla chica O small Haya quedado Mucho mejor Porque a la hora Que apreté El cinturón Como que se me hizo Una situación En la cintura Como que había Mucha tela Bueno como pudieron ver Ahí acerqué Un poquito A la cámara Para que puedan ver Que unas líneas De la blusita Combinan Súper súper bien Con estos pantalones Me encantan Son unos pantalones Que sinceramente Se siente Como si Uno anduviera En pijamas Pero obviamente Pues no Porque la tela Es súper sedosita Súper súper cómoda Este atuendo En mi opinión Estaría padrísimo Para un domingo No sé Para ir a misa O para ir a almorzar Con la familia Porque está Mega cómodo Y se mira un poco más En lo elegante Se podría decir Ahora seguimos Con este otro Que también Podría ser un atuendo Para ir a misa O para ir a comer Con la familia Y lo estoy Armando Con estos pantalones Blancos Que estos son De la express Los compré Hace 100 mil años Que esto es lo padre De estos pantalones blancos Que nunca Nunca pasan de moda Ahí estoy acercando Un poquito La cámara Para que vean Que la blusa Tiene unos acentitos Color blanco Que le combinan Muy bien A los pantalones Aunque los pantalones blancos Combinan Con todo Y los estoy combinando Con estos zapatos De plataforma Que por alguna razón Ahí no acerqué la cámara Pero ahorita En un ratito Los van a mirar Este también Me encantó Oh que por cierto Ahí está mi niña Ella juraba Que también Se estaba grabando Y bueno Pues ahora Seguimos con este otro Que sinceramente Este Y el primero Son mis favoritos Y este es mi favorito Porque yo Y estoy 99% 9 segura Que no soy la única Pero me encanta Andar en jeans O sea Yo me la vivo En jeans Y que más Que andar en jeans Lo de siempre Pero Traer Armar un atuendo Más padre O sea No es como que X los jeans Y ya No, no, no O sea Ponerlo juntito Con una blusita Y unos zapatos Como estos Que son unos zapatos De plataforma Estos los compré En Macy's Y son de Michael Kors Y a pesar Que son de plataforma Algo altos La verdad Están súper cómodos Sin exagerar Yo creo que yo Si me aviento Un maratón Con estos zapatos Porque Están cómodos Me encantaron Un montón También Agregué Apliqué Este cinturón Este fajo Que no es Como que Algo que Necesitemos Porque los jeans Son de tiro alto Entonces no corremos Peligro de que se nos vaya a caer Pero solamente Es para agregar Ese extra Accesorio Al atuendo Ahora Ahí como pudieron ver Acercando un poquito Más la cámara También podemos ver Que las líneas O alguna de las líneas Que tiene la blusa Combina Muy muy bien Con el color De los pantalones De los jeans Me encanta Este atuendo En lo personal Yo lo usaría Para un sábado En la tarde Como para una fiesta infantil Una carnita asada Con la familia Siempre Que queremos Traer nuestros jeans De siempre Pero mirándonos Más femeninas Sobre todo Con esta blusa Que me encanta Porque enseña uno El hombro Y poner Bastante iluminador En serio Puede uno convertir Mucho mucho Más femenino Más elegante Un atuendo Con unos detallitos Aquí y allá Nada más Y ya por último Vengo con este Atuendo Que traigo falda Como pueden ver Unas faldas De mezclilla Que me encantaron Y solamente por eso Traigo faldas Porque ya les he dicho Muchas veces Que yo no soy Como que la más amante Del mundo posible De usar faldas Casi no me gustan Pero estas me encantaron Son de la H&M Y me costaron Como 14 15 dólares Súper económicas Como pueden ver También traigo Los mismos zapatos De plataforma De los últimos Dos atuendos Porque me encantan Con color café Combinan con todo Son mis colores Que yo uso Siempre en mis zapatos Color café y negro Combinan con todo Ahí les estoy mostrando Que la hebilla Del cinto No está bien puesta Porque me hace falta Un hoyito extra Al cinto Porque el cinto Es como que una talla Más grande De lo que yo necesito Pero también No es necesario Solamente lo agregué Para darle Ese extra De accesorio Al atuendo Pero sinceramente No es para nada Para nada Necesario un cinturón Ahí también Arrimé la cámara También para que puedan ver Que las líneas De la blusita Combinan exactamente Igual Con el azul De las faldas Me encantaron Este atuendo Yo lo usaría Para un brunch No sé Con el esposo Con las amigas A lo mejor También para una Fiesta infantil Algo más relajado Pero también Que queramos traer Un atuendo Que nos haga mirar Más femeninas Este es el exacto Y bueno pues Como pudieron ver Estas son Mis ideas De atuendos Siento Que le saqué Muchísimo Muchísimo Y le voy a sacar Más provecho A esta blusa Que son las piezas Que a mí Me encanta Comprar Porque no nada más Están padrísimas Son económicas Y no las puedo combinar Con muchísimas cosas En serio Yo les recomiendo Siempre que vayan A comprar algo Piensen en eso Que tantas veces La van a usar Que tanto lo pueden combinar Y que tan cómoda sea Y en que ocasiones Las podemos usar Y se los prometo Que así Les vamos a sacar Mucho mucho Más provecho A cada una De nuestras prendas Que tengamos En el closet Y bueno Pues si a ustedes Les gusta Este tipo de videos Por favor Me lo dejan En los comentarios De que si Ángela Haznos más videos Así Más o menos De fashion O de atuendos O de cómo combinar Una sola pieza Con cien mil prendas Como ya les dije Déjenmelo En los comentarios Y también En los comentarios Déjenme saber Qué atuendo Aunque son muy parecidos Pero qué color De atuendos Más bien Fue tu favorito Y bueno Pues sin yo tener Nada más que decir Solamente de que Muchas gracias por ver Muchas gracias por su apoyo Dios los bendiga Y yo los veo En el próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!